Bienvenido a las cápsulas formativas del INTECAP. Les saluda Jorge Brand, de la Especialidad de Mecánica Industrial, de la Escuela de Formación de Instructores, Región Central. Hoy les mostraré cómo marcar la asistencia en la plataforma Moodle. Empecemos. Como primer paso, vamos a ingresar a INTECAP.EDU.GT a bolas virtuales. Aquí nos va a pedir lo que es nombre de usuario y contraseña. Nosotros le vamos a dar a acceder. Ya estando dentro de aulas virtuales, yo utilizaré el curso de fotografía para enseñarles cómo poner o crear su asistencia. Ya estando dentro del curso de fotografía, le vamos a dar doble clic en activar edición. Nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar doble clic donde dice Añade una actividad o un recurso. Después de esto nos vamos a dirigir donde dice Actividades y le vamos a dar doble clic en Asistencia. En Descripción, vamos a poner No Olvide Marcar Subasistencia. Desplazamos hacia abajo y le vamos a dar doble clic donde dice Guardar Cambios y Regresar al Curso. Cuando estamos de nuevo en el curso de fotografía, nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar doble clic donde dice Asistencia. Aquí nos vamos a desplazar hacia abajo y le vamos a dar doble clic donde dice Añadir Sesión. Nosotros empezaremos a tomar asistencia desde la fecha, el 31 de julio del 2019. Desde las 6 de la mañana a medianoche. Después nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar clic donde dice Añadir Varias Sesiones. Aquí le vamos a dar clic donde dice Repetir la sesión como se indica a continuación. Vamos a marcar nuestros días que serían Lunes, Miércoles y Viernes. Repetir cada semana y repetir hasta, aquí vamos a poner la fecha hasta donde tienen que marcar la asistencia. En este caso sería el 30-31 de Agosto del 2019. Nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar clic donde dice Añadir. Al momento de terminar este proceso, nosotros ya hemos creado nuestra lista de asistencia. Y aquí ya podemos marcar nuestra asistencia. Espero que lo aprendido sea de mucha utilidad y pueda aplicarlo con sus participantes. Le invito a que siga viendo los videos del canal. No olvide suscribirse, darle like y compartir. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.